Continuamos con los animales de poder y ahora vamos a hablar del dulce ciervo y representa la dulzura. El ciervo nos enseña a utilizar el poder de la dulzura para tocar los corazones y las mentes de los seres heridos que intentan alejarnos de la montaña sagrada. El ciervo te está pidiendo que busques la dulzura del ser que cura todas las heridas. No presiones tanto para que cambien los demás, ámalos como son, aplica la dulzura en tu situación actual y sé como la brisa del verano cálida y cariñosa.